SEDUCCIÓN Para lograrlo, es por ello que de la mano de un psicólogo experto en relaciones te enlistamos paso a paso cada una de las cosas que debes hacer para seducir a un hombre, así sea el más complicado. El poder de las miradas es fundamental para mandar la señal perfecta de que estás interesada en la persona. Es el primer contacto que conecta las emociones y sensaciones, haciendo que el hombre logre poner toda su atención en ti. Mirar fijamente a sus ojos durante uno o dos segundos y retirar la mirada con rapidez hará que no se sienta intimidado si no ha traído. Recuerda nunca desviar la mirada o evitarla, puesto proyectarás falta de interés. 2. Sonreír Al sonreír transmitirás confianza y empatía con la persona que deseas conquistar. Así sabrás si la persona es tímida, puesto que muchas veces inclina la cabeza para no mostrar su dentadura. A pesar de la desconfianza que pueda proyectar esa la sonrisa es la más atractiva y cautivadora puesto que transmite misterio. 3. Lenguaje corporal El asentir con la cabeza transmitirás interés en la plática dando la razón o estar de acuerdo con lo que se platica, así crearás un ambiente agradable. El agarrar el cabello, humedecer los labios, el pararse con las manos abiertas y pies dirigidos hacia la persona interesada o sentarse derecha son trucos para atraer la mirada de los hombres puesto que es un acto provocativo que proyecta seducción. Existe una técnica que se utiliza en las entrevistas laborales llamada «espejo», donde el candidato imita todas las posturas del reclutador, sin intimidar y de manera cautelosa para empatizar y ganar su confianza. Así que la puedes utilizar en el arte de la conquista. 4. Vestimenta Es importante nunca perder el lado femenino que caracteriza a toda mujer. El utilizar vestidos, faldas o algún pantalón entallado, que realce y estilice tu figura, hará desviar la mirada de cualquier hombre. Utiliza zapatillas, panty medias y accesorios para complementar tu vestimenta, recuerda no aparentar lo que no eres, viste cómoda y de acuerdo con tu estilo. Los colores recomendados son los rojos, morados y amarillos. 5. Diversión El ser una persona agradable, sonriente y creativa para romper cualquier ambiente tenso y negativo, es lo que te ayudará para llamar su atención. Los juegos, bromas, chistes e ideas ocurrentes son un imán para atraer a los hombres. Seductora Foto Un splash Los nervios pueden romper la magia de la atracción, así que piensa antes de hablar y no digas incoherencias, es importante hablar de manera lenta, clara y concisa, sin enredos para transmitir el mensaje correcto. Recuerda evitar entablar una conversación de temas que no domines puesto es un riesgo y te sentirás en ridículo. Tomarse de la mano, acariciar la espalda y abrazarse, son técnicas ideales para conectarse con la persona interesada. De esa manera lograrás comunicarte sin tener que decir una sola palabra, rompe el hielo y busca tener algún tipo de contacto físico. 8. Aroma Aroma es primordial que cuides tu higiene personal si deseas conquistar a un hombre. Los efectos que realizan los perfumes son fundamentales para crear recuerdos importantes en las personas. ¿Cuántas veces te acuerdas de alguien con solo oler una fragancia? Procura siempre oler delicioso y tener un buen aliento. 9. Elogiar sus habilidades A todos nos encanta que las personas que se encuentran alrededor elogien nuestras habilidades, bondades y fortalezas. Así que no dudes en demostrarle a tu hombre que todas sus virtudes para ti son importantes y sorprendentes. Sin duda, realizando estos nueve consejos podrás llamar la atención de cualquier persona en solo 15 segundos o menos. Recuerda que el secreto está en tu seguridad, confianza y nivel de autoestima. ¿Cómo seducirlo? ¿Cómo enamorar a un hombre? ¿Conquistar a un hombre complicado?